4 puntos de 15 para cualquier equipo es poco, esa es la realidad. Ahora, un equipo como Atlético que está en formación, que se está rearmando en 4 partidos, y si no, fíjese los demás equipos que están dentro de la liga, que tienen participación, hay que tener paciencia. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto, profesor? La paciencia que se necesita para armar un buen equipo de fútbol. Los rivales te observan y nosotros observamos a los rivales también, intentaremos nosotros que las virtudes que tiene Racing, que son varias, no salgan a la luz y que Atlético, como dijiste vos, por derecha, por izquierda, con acciones de remates por dentro, si se puede, por supuesto, seamos contundentes. Creo que el partido pasado quedó a las claras que nos faltó contundencia fundamentalmente en el primer tiempo, en el segundo tiempo no fuimos claros, fue un partido más enredado y nosotros cometimos errores que se pagaron caro. El rival que vamos a enfrentar tiene variantes y, bueno, debemos estar sumamente concentrados, hacer un gran partido para opacar la jerarquía de Racing.